De verdad que creo que todo el mundo va a estar muy contento de esta unión entre Banco de Estado y Club Social y Deportivo Colo Colo, porque todo Colo Colino de Arica, Punta Arena, Cordillera, La Costa y en cualquier rincón del país van a poder pagar las cuotas por intermedio Banco de Estado. Así que yo creo que es un convenio muy interesante, muy bueno, donde además la gente va a saber que el dinero va a estar ahí en el banco sin ningún tipo de problema. Yo siento que el Banco de Estado es de Chile, Colo Colo es de todos los chilenos también. Que viva Colo Colo, que viva el Banco de Estado. Y entre el Banco de los Chilenos y el Club de todos los chilenos vamos a lo que vinimos. Vamos a firmar este acuerdo simbólico. Como yo soy un poquito agrandado, tengo que decir que ¿cómo va a ser el Banco de Estado para recibir a tanta gente? Gracias. Gracias.